En Character Animator, nosotros podemos realizar el proceso de exportación a diferentes formatos. Por ejemplo, nosotros podemos exportar desde Character Animator nuestros puppets. Estos puppets exportados, posteriormente se pueden importar en otros proyectos de Character Animator. También, nosotros podemos exportar nuestras escenas de Character Animator a un archivo de video. Y finalmente, podemos exportar a una secuencia de imágenes en formato PNG. Los archivos exportados desde Character Animator los podemos importar posteriormente en otras aplicaciones. Por ejemplo, nosotros podemos importar los archivos de video exportados desde Character Animator en cualquier otra aplicación, como por ejemplo, Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Animate, incluso Adobe Photoshop. Las secuencias de imágenes PNG que son exportadas desde Character Animator, también podemos posteriormente importarlas desde cualquier aplicación. Y finalmente, podemos importar escenas de Character Animator en Adobe Premiere Pro y Adobe After Effects, gracias a una tecnología que se llama Dynamic Link, la cual permite conectar diferentes aplicaciones de Adobe y hacer que estos procesos de importación sean supremamente directos, fáciles y rápidos.